El obispo del Banco Magdalena, Luis Gabriel Ramírez Díaz, es el administrador apostólico encargado para regir temporalmente la diócesis de Ocaña, y en su llegada recorrió las calles de la ciudad elevando oración para bendecir y proteger a los ocañeros. Inicialmente partió de la Catedral Santa Ana de Ocaña y visitó diferentes barrios de la ciudad, en donde los fieles desde su casa recibieron la bendición en compañía del Santísimo Sacramento. El mensaje es mantener la calma y afianzar la fe para contrarrestar la difícil situación de salud que atraviesa el mundo entero.